¿Qué hora es? ¿No debería estar ya aquí? Pues sí, espero que no haya perdido el autobús. En la familia Spell somos un poco desastres. ¡Por ahí llega! ¡Qué nervios! ¡Qué ganas de conocer a tu sobri! ¡Tita! ¡Ya estoy aquí! ¡Angie! ¡Pero bueno! ¡Sí que has crecido! Yo esperaba un bebé. Pues parece un adolescente. Espero que no venga muy descontrolada. ¿Y estas quiénes son? Ella es Iris, mi amiga. Y ella la unicornio Rainbow. ¿Unicornio? Yo más bien diría que es un caniche. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Me has llamado? ¡Angie! Menos mal que yo te he apuntado al colegio. Tienes que corregir esos modales. ¿Colegio? ¿Eso qué es? Vamos, subamos al coche camping y dejemos primero la maleta en casa. ¡Ay, sí! Porque esto pesa como siete culebras. ¿Me la llevas? ¡Gracias! Eh... ¡Sí, sí! ¡Claro! ¿Qué tal el viaje? ¡Un tostón! ¡Eh! ¿Qué vocabulario es ese? ¡Perdón, tita! ¡Suscríbete! ¡Un tostón! ¡Anji! ¡Vamos a llegar tarde al colegio! ¡Ya voy! ¡Empezamos bien el primer día! ¡Una pocima más y estoy lista! ¡Uy, no, no! Aquí no puedes ir usando magia libremente, Angie. Tienes que tener mucho cuidado. Puedes herir a una persona. ¿En serio? ¿En serio? ¡Pues qué rollo! ¡Esto parece una prisión! ¡Shh! ¡Silencio! ¡Hola, hermanita! ¿Qué tal la vida de directora en la escuela de magia? ¡Esto! ¡Jeje! ¡No del todo bien! Estaba inaugurando las jornadas de hechizos orientales y... ¡Has salvagado a todo el público! ¿Cómo? ¡Necesito tu ayuda o me despedirán! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Voy volando! Iris, necesito que cuides de Angie en mi ausencia. ¿Te has dicho ausencia? ¿Cómo? Hillary está en apuros y tengo que acudir a la escuela. ¡Ay, vamos a necesitar la ayuda de los niños y muchas suscripciones para poder solucionar todo esto! Pero... ¡Ivy! No sé si voy a ser capaz. Es muy traviesa. ¡Claro que podrás, amiguita! Rainbow te ayudará. Angie no podría estar en mejores manos. Confío en ti. ¡Oye! Pero... pero... ¡Ah! Te dejo el coche camping para que puedas llevarla al colegio. ¡Vuelvo enseguida! ¡Oh! 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 ¡Oh Esa sí que mola ¡Bien! ¡Se mato! Uy, esto va a ser complicado Necesito likes y mucha paciencia ¡Uy! ¡Qué descanso! Luego venimos a recogerte, ¿vale? Sé buena con tus compañeros y ante todo... No utilices la magia Yo me lo has dicho 1567 veces Te repites más que un loro ¡Mira esa niña! ¡Tiene una araña en la cara! ¿Acaso se piensa que son carnavales? ¡Se van a esperar! ¡Abracapín! ¡Abracapón! ¡Abracapín! ¡Angie! Pero, ¿qué acabo de decirte? ¡Han empezado ellos! Ya te he dicho que no puedes usar la magia aquí Y menos de esta manera ¡Te repites más que un abracapín, abracapón! ¿Vas a ir a tu tía? ¡A tu tía! 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 ¡Devuélvele a Iris a su estado natural! ¡Está bien! ¡A tu tía! ¡A tu tía! ¡Uy! ¡Muy graciosa! ¡Vamos! ¡Es hora de ir al colegio! ¡Seguro que la profesora puede enseñarte un par de cosas! ¡Genial! Los animales herbívoros son aquellos cuya dieta es principalmente vegetal, por lo que consumen plantas, hierbas o algas. ¡Es muy rara! ¡Dicen que es una brujita! ¿Has visto el color de sus ojos? ¡Da miedo! ¿Cómo pueden gustarle las arañas? ¿Alguien ha visto a Magia Top? ¡Silencio, niños! ¡Se van a enterar! ¡Abracapín, abracapón! ¡Eso es una caca! ¡Qué asco! ¡Angie! ¡Esto es inaceptable! ¡Son tus compañeros! ¡Abracapín, abracapón! ¡Chicos! ¿Cuántas veces tengo que explicar lo importante que es respetar mis entretenidos? ¡Aquí huele a colegio! ¡Angie! ¡Se acabó! ¡Quedas expulsada del colegio! ¡A ver cómo le explico yo esto a mi tía! ¡Lo sentimos mucho, directora! ¡Sí! ¡No sé cómo disculparme! ¡Acaba de mudarse a la ciudad y aún necesita adaptarse! ¡Sólo espero que consigáis que os escuche! ¡Aquí no lo hemos conseguido! ¡Al coche, jovencita! ¡Ya hablaremos en casa! ¡Pero Tita Ibi y yo... ¿Eh? ¿Esos son... ...monos? ¡Sólo! ¡Mira! ¿Eh? Creo que ha aprendido la lección. ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja!